Papasito, papasito, papasito Ay, amor ¿Por qué mi vida es así? Mientras me he visto sin ti Recuérdame en este cuerpo Que fue mi abrace Para amar y amar Ya no te mueras los señales En el estilo de tu danza Eres tan bello y sensual Que no sé si diré O lo mejor después Yo que te deseo, amor Que no sé si diré 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 Yo cuando me amaste No sé si diré Que no sé si diré Que no sé si diré Que no sé si diré Yo soy dulce luz de hoy ¿Por qué sientes cada vez que te doy? ¡Ale, amor! ¡Ale, amor! ¡Ale, amor! Y como te quiero, porque eres tan sexy Tan dulce, tan amoroso Un cariñito, mi vida, amor! Mientras he visto otra vez Tú me preparas, sufrir Y espero siempre escuchar esa mentira usual Y no me deja marchar Confiándose tú así a mí Y luego de tus manos se ve ¡Ale, amor! ¡Ale, amor! ¡Ale, amor! ¡Ale, amor! Y luego de ti ¡Ale, amor! Y luego de ti ¡Ale, amor! que el orgullo puedes ver a más pero me haces sentir que te veo y toda vez que tu bello cuando te vas a conseguir que tu bello sea la parte de mi y el bello en tu cielo se une que siente la mente de tu bello y... y... y...